No se olviden de agendar y escuchar, de hacerse un tiempito para repasar a Piazzolla por Nico Sorin. Lo van a encontrar como Piazzolla Electrónico por Nico Sorin y su octeto. Y te vas a encontrar con estas versiones. Tremendo. Bien, 21 de junio. Buen día para toda la comarca. Buen día para Bahía Blanca. Gracias por los saluditos. Son nuevos oídos que por ahí comentan esto de escuchar a Piazzolla. Para quienes venimos transitando nuestras mañanas, algunos dirán, ¿otra vez Piazzolla? Qué lindo que es. Por favor. La verdad que Nico Sorin ha hecho un trabajo tremendo, tremendo con este Piazzolla Electrónico. También puedo repetirles, Nico Sorin, Instagram. Nico Sorin, compañero de Lula Bertoldi. Lula Bertoldi con Eruca Sativa. Ambos también tienen versiones muy locas, muy locas, muy lindas. Ayer recordábamos Los Ejes de mi Carreta. Otra de las grandes versiones que tienen Los Ejes de mi Carreta, muy reciente, con Alejandro Dolina. Tanto en Argentina, hoy 21 de junio, como todo el hemisferio sur, durante este mes se da el cambio de otoño a invierno. Se produce hoy, precisamente, este fenómeno astronómico, que vuelvo a repetir, qué exactitud. La verdad que aplausos para los fenómenos astronómicos que nos dicen. Miércoles 21 de junio, 11 horas 58 minutos, tenemos este nuevo solsticio. Bueno, esto también ocurre cada año cuando cambia, ¿no? El eje terrestre más inclinado al solsticio. Por eso su nombre. Bueno, por un lado entra el invierno, por el otro, hemisferio norte, entra el verano y así sucesivamente. Cuando aquí entramos en verano, allí entran en invierno. En Argentina, por ejemplo, en esta época esperamos quizás próximamente las vacaciones de invierno. Bueno, la diferencia entre un solsticio y un equinoccio tiene que ver fácil, fácil. Los solsticios marcan el comienzo de, como en este caso, un verano o un invierno. En este caso, el invierno para el hemisferio sur. Y los equinoccios te marcan la otra parte. Lo que tiene que ver temporada primavera, temporada otoño. Acabamos de dejar un equinoccio, como lo es otoño. Y entramos en este solsticio de invierno. 2023.